Saludos amigos y colegas de la percusión bienvenido a mi canal Yo es Sabrosei la herramienta educativa para ti suscríbete y dale a la campanita para que estés más informado de todas las cosas nuevas que trae mi canal hoy vamos a aprender y a explicar a tocar la partitura que traen ritmo los ritmos tales como cumbia bomba plena afro etc aquí tenemos en la pizarra vamos vamos a usar ocho compases de la llamada salsa de base vamos a negra vamos al silencio redonda vamos al silencio de negra y vamos al full campana y vamos a dos ritmos que son bolero y bomba que pasa en el bolero de cuando llegamos a los compases que se va a tocar bolero venimos tocando cuando llegan al compás de los cinco compases donde vamos a tocar bolero ahí vamos a el diagrama de figuras que significa el diagrama de figuras que el tiempo no se para no se tiene lo que ser lo que vamos a reducir son las figuras ejemplo si el bongo ser la base del bongo y de la conga son ocho corcheas la vamos a reducir a cuatro negras si en un compás se hace la base de ocho corcheas en ritmo bolero va a durar dos compás para hacer la base completa ejemplos a que en vez de usar corcheas va a usar negra le explico vamos a caer aquí directo un dos y uno tres y uno tres y vamos ahora a tocar el bolero papá papá papah papá 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 coach ha un dos okey y vamos a el ritmo bomba así que ahorita venimos con música y sabros en uno tres y bio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.